Música Muy buenas a todos, que tal? Espero que se encuentren muy bien Mi nombre es Gabo y les doy la bienvenida de nuevo a Shovel Knight Antes de seguir con esto, voy a terminar de comprar las cosas que tenía que comprar Así que lo veo en un momento Ok, ahora si en lo que íbamos, teníamos que enfrentarnos a ese sujeto que no se quien es Pero, traición, comenzar con un jefe random aquí, al principio Wow, y bastante Ok, este tipo es bastante serio al parecer ¿Qué magia es esta? Poder, honor, rasgos de quien lucha con respeto Creo que no nos conocemos Lo hacemos hoy, en el campo de batalla Ambos hemos derrotado a numerosos rivales y viajando a Lene Matámonos pues Haceos a un lado, no hay razón para la disputa La disputa en sí es razón suficiente Hoy pondré a prueba vuestra audacia cuando gustéis Tenemos a alguien bastante desafiante aquí, que realmente nunca había visto El personaje es que siempre se parecen así Pero este, siento que es un poco más serio que los anteriores Un esgrimista Ok, venga con todo ¿Qué va a ser? No puede ser tan simple, ¿verdad? Wow, wow, sí, por supuesto Ok, vamos a atacarlo Si ataca solo de lado Tengo que estar esperando Ah, eso me dolió Oh, 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 oh ¿Qué pasa? Rayos de todos lados No puedo pararme a esperar a que me ataque Ya me di cuenta de eso Ah, se movió muy rápido esa vez Creo que estarlo atacando de arriba es lo más seguro Y el momento que caiga Voy a asumir que caigo siempre Para intentar evitar eso O sea, que me pegue de una manera que no me agrada No sé qué iba a hacer ahí, pero mejor no sé chance Ok, ya te calmaste 3.000 de oro más que siempre me caen bien Me habéis vencido por poco Requerís mayor preparación para superar cuánto os aguarda Hasta la vista, Shovel Knight ¿Le estoy sincero? Oh, ok, ¿qué es esto? Me dejó monedas Ok, interesante, la verdad No sé qué clase de enemigo Pero sí, casi me vencé Eso tiene toda la razón Encontronazos Bueno, dejando eso de lado Lo que quería decir Ah, me compré más magia Todavía no me alcanza para la última Sin embargo, sé que todavía hay una mejora más que comprar la Chester Porque cuando estás eligiendo tu archivo Te aparece un cuadrito que falta Así que me imagino que es ese Y ahora sí, contra el que toca Propeller Knight Adelante Vamos a acabar Este es otro Creo que es mi favorito Había dicho antes que había otro que era mi favorito Pero este no se me olvida Y me recuerda muchísimo Por alguna razón Estos ya no van a regenerarse Pero A los Mega Man Esta pantalla me recuerda mucho Al Mega Man Que fue hace rato Esto se cae Y Ajá Si fallo Me voy directo al olvido Pero yo Ok, hay algo ahí arriba Esos cuadritos siempre resaltan por eso Vamos a subir un poco más No puedo No sé por qué no puedo subir ahí Me quedé trabado Así que Voy a tener que solo avanzar, ¿verdad? No hay alguna manera en la que pueda Quizás No, no veo No, no lo veo pasando Ok, va a tener que quedarse ahí eso Vamos a quitar este De combate Iba a decir Pero Por alguna razón No sé Ignoré eso El hecho de que se podía Pues de que estaba en la electricidad Este Jaja Este me bajó Y bueno Bajaremos el cofe ahora sí En un momento regreso Ok No me doy cuenta De lo que está haciendo El tipo de arriba Pero básicamente Ajá Eso sí Se explota en dos pedazos Y no tiene O sea Traspasa paredes Estos magos están muy molestos Pero bueno Sigamos Oh, viento Eso era lo que había invocado El enemigo anterior No, no te atrevas a hacer eso Ok Tiene que haber algo aquí Vamos Y aquí también Wow, qué montón de dinero Ok, tengo que tener cuidado Con ese viento Y hacer una maniobra Aquí para agarrar esto Ey, ey, ey Este tipo No sé qué Pensé que me empezaba A echar aire Para el otro lado Sería bueno sacarlo De combate Porque me va Me va a estorbar mucho Bien Lograr agarrar eso Pero no creo que Poder agarrar esta Sí, no Vámonos No me llama la atención Caerme en esta pantalla Ok, ¿qué hay aquí? Este salvaje se me lanzó No me he dado cuenta De que estaba moviéndose No, no Ok, agárremolo Ahora sí vale la pena Este ataque es muy confiable Por cierto Solo hay ciertos enemigos Que saben cómo defenderse de eso Pero por el momento Todo está bien Es que este soundtrack No sé Hasta me suena como a melancolía Me gusta bastante Está muy bueno Ok Ay, espinas Mis siempre enemigas Vamos a Ajá Dos golpes Ok, no está nada mal Dos golpes No está nada mal Uf, esto está feo Timing 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 Y bajemos aquí Sí Ahí se veía que se podía bajar Ah, esto no me gusta Ok, vamos a sacar esta rata de combate Yo sé que vienen más Ajá Entonces mejor Voy a esperarlas No quiero que me troleen No, no, no le he pegado Ahí está No quiero que me troleen Y yo aquí debe haber un agujero Aquí hay algo Creo que me perdí eso, ¿verdad? Por un momento pensé que iba a pasar de largo Uy, uy, uy Esto está lanzando Ajá Ok, aquí no traspasa Lo que me dice que puedo pasar Tranquilamente Sin embargo aquí sí Y quería hacer eso Pero por alguna razón No quiso el personaje Ya no puedo subir, ¿verdad? No, no puedo subir al parecer ¿Y si hago esto? No tengo No, no tengo freps arriba Ok, creo que eso va a tener que quedar ahí Mi vida no está nada bien La verdad No sé cómo traspasa En un lado Y en otro no Así que vamos a intentar esto Ajá No, sí, sí, sí Se pudo, sí se pudo sacar Mucho dinero Que no siempre cae bien Porque si no ya tendría todas las mejoras Oh, 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 oh Ok, vamos Vamos, sigamos Esto me suena a subjefe ¿Qué demonios? Ok ¡Ay, Dios mío! Tipos que caen Y tomen su propia bomba Ok Yo creo que hasta se hizo daño Con su otra bomba Nope, nope Salgamos de aquí ¡Oye! ¡Ah! Ok, tengo que No me doy cuenta De que me hacía daño En la caída también Vamos a caerle desde No sé ¡Ay, hay algo que me hacía! Estoy vivo ¡No! Ok, se me puso más complicado De lo que debía de ser Ahí está ¡Demonios! Estoy casi muerto Me dieron una zanahoria creo yo Aunque sea Ok, este check voy lo necesito No hay nada más aquí ¡Gracias! ¿Ves? Es que en serio Busca y encontrarás en este juego Ahí no tenía ninguna marca Pero por alguna razón Sentí de que podía haber Algo ahí ¡Jijiji! Ese tipo me asustó Ok, hay algo acá No puede ser que no ¿Verdad? Tiene que haber algo ahí Se ve como que hay algo transparente Del lado derecho Sin embargo no puedo pasar Simplemente no me deja Así que voy a tener que seguir Porque llegamos aquí ¡Ajá! Aquí se puede No hay nada acá No hay alguna manera No hay alguna manera de pasar No Este ¿Cómo demonios? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ya vi Muy malo Muy malo Muy malo Ok, vamos ¡Qué loco! Ok Aplausos aquí creo eso ¡Ay, ay, ay! No me gusta esto Vamos a destruirlo ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Me caigo! ¡Ey! ¡Un momento! Esperen, esperen, esperen Quiero probar algo ¡Ahí está! Sí, desde arriba Se tenía que lograr eso Quizás con cargado Ajá Le logré pegar Creo que eso no era Lo que tenía que hacer Igual no puedo pasar ahí Así que vamos Vamos para arriba A esas cosas Que empujan con aire Están Super troll Super troll La verdad ¡Miren esa! Me quiere botar De un solo Chester Mi viejo amigo Si no hubiera pasado a largo Ok En la paz y en la guerra Tengo todas las ofertas No vas a creer Los que encontraron En este cofre Un vistazo Creo que sí Tenemos Planea con la daga Por delante Esta creo que nunca la he usado Vamos a ver ¿Qué es esto? Antes por usar Ta, ta, ta Ahora puedes alcanzar Cualquier lugar Oh, esto lo he visto En videos Es cierto Esto está Totalmente roto ¿Verdad? Quiero ver Oh, es cierto Quiero ver cuánto dura Eso sí Solo dura un momento No sé si se puede spamear Sí se puede spamear Pues no es tanto un spam Deme magia Por favor Bueno, es dinero Pero Vaya que compré Más magia Si no, creo que No hubiera podido llegar Ok, más magia Y vamos a pescar aquí ¿Por qué no, verdad? Música Ok Antes No, no, no Este salto No se puede Normalmente No me puede engañar El fondo se está moviendo Un poco Estos tipos solo Ajá Empujan Saquemos el combate Ok, ya vi Uy, qué salto Más horrible ese No sé si me Vamos a hacer lo normal Ay, me perdí de todo eso Hice un mal salto ahí ¿No te vas a mover? No, ah Ok Ahí estamos bien Tenía el presentimiento De que el tipo se iba a mover Pero Nos vamos Y vamos de regreso Donde estábamos antes Ok Ya estamos Aquí nos quedamos En la despasada Eh No, gracias Otro más Y vamos Vamos de largo No me interesa pelear Con ese tipo Otro checkpoint Ese checkpoint Por cierto Imagino que si lo rompo Me pueden dar el dinero Que está adentro Porque se mira Como que tiene una esmeralda Lo cual es bastante arreglado Porque si rompes el checkpoint Pues vas a eso O sea, te quedas Sin el checkpoint Entonces Creo que hay un logro En el que hay que romper Todos los checkpoints No, gracias Realmente No soy tan prójimo Para atreverme Oh, 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 oh ¿Me arriesgo? ¿O no me arriesgo? Estoy bajando eventualmente Así que sí Me voy a arriesgar Nos vamos Nos vamos con todo Y estoy ganando bastante oro Un scroll Se me ha olvidado Que había un scroll aquí Pero es una de mis partes favoritas De hecho Por alguna razón No sé por qué me da tanta Como nostalgia Esta parte de aquí Eh, eh, eh Sujeto No Saquémoslo Este tipo me voy a estar Fregando todo el pedazo De la pantalla No sé por qué agarré Todas las plataformas Tal vez no fue la mejor idea Puesto que Imagínense que en algún momento Tengo que caer en una de esas plataformas Y ya no está Esto está un poquito feo La verdad Ok Vamos a lanzarnos de una vez Sí, sabía Ok Y estas plataformas se caen Así que vamos a pasar con cuidado Pero bien hecho Ok Sigamos Uy, uy, uy Estas Ah, ok Se apagan en cierto momento Así que Hay que hacerles Ajá Hay que hacerles timing El timing está generoso No está tan complicado Eh, záfate Gracias Espinas No, gracias Ay, Dios mío Eso estuvo feo No me gustó Cómo se puso la Física ahí Ok, pero todo bien Toda esa pantalla ambientada En el aire Sabía yo Sabía yo Ok Valió la pena Digamos esta cosa Gracias Apágate Espero que no llegue hasta aquí Mejor no lo descubro Me voy de largo Ay, Dios Ese tipo que está ahí Ese sí se mira Que sí va a regresar la vida Así que vamos a hacer algo Vamos a saltar aquí Y vamos a aprovechar Me botó Me botó Ok, pero todo bien Vamos de regreso ¿Cómo le voy a hacer? Es tipo a revivir Es Pero es inevitable eso Ok Baja Mejor No sé por qué Pero ya estoy aquí Si el sujeto viene para acá Yo lo enfrento Ok Aléjate Aléjate Bueno, ahí va Sí puedo agarrar este dinerito Y nos vamos Ey, ey, ey ¿Qué demonios con esto? Wow Siento que me acaban de enseñar Una nueva tecnología en esto Vi como lentamente Empecé a caer Y no podía hacer nada Para detenerlo Lo bueno es que estoy en un checkpoint Así que vamos a Vamos a cranearlo un poquito mejor ¿Verdad? No, no, no Yo sé que ahí Ajá Ok Dejémonos caer aquí No Eso estuvo feo Ok, vamos por el dinero Sí se puede Ya me di cuenta Ok Tal vez llego No, no llego Ok Pero si hago un salto Antes de Justamente así Así quizás Sí llego Ok Yo creo que ahí está Ay, 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 ay Se siente tan extraño Esa física Ay, Dios mío Wow ¿Qué? Ok Entendido Ay, Dios mío No quiero pasar este Con el aire en contra Sí, me tengo que guardar ahí Me di cuenta que esa recompensa La pusieron incluso Como para que No te fueras de largo Este pedazo de la pantalla Está mucho más tricky Esta rata Solo quiero sacarla Exacto Ok Sí tengo que pasar Sin que el aire esté para arriba Así que vamos a aprovechar ahorita Yes Ok Ya está Y la diversión no acaba Ok Un saltito Pum Pego Voy a guiarme en esta bala Esta va a ser mi amiga Hasta el final Ok Todo bien, ¿verdad? No he perdido nada, ¿eh? Ok Se siente A jefe final Y comida, ¿verdad? Definitivamente Me era una manzana O sea, no era toda la salud Este tipo me puede sacar Por las orillas Se ve justamente así Decid mi insignificante colega ¿No os parece bello Lo caso? Dejaos de Pufonadas Giroscópicas Bajad y enfrentaos a mí ¿Cuán procás sois? ¿Acaso no ha sido Hospitalaria mi tripulación? ¿Acaso no es Magnífica mi nave? No estoy aquí No estoy aquí para Solazarme Debo alcanzar La torre de helado Trabajo, trabajo Y nada de placer Qué aburrimiento Vos lo habéis querido En guardia Este tiene que ser Un esgrimista, ¿verdad? Sí Ajá Y se ve que Oh, 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 oh Ok Una, una Uno, uno ¿Te parece? El tipo ¿Dónde estoy? Ok Ya vi más o menos La distancia A la que jala Solo tengo que tener cuidado Cuando me intente sacar Porque eso Eso no me va a gustar Trajo su barco Este, no Bombas Saquemos esta de aquí Yo creo que con que haga eso Estoy sano y salvo, ¿verdad? Ok Este tipo me va a sacar Me estaba esperando Con la espada ¿Qué le pasa? Wow Ok Vamos a aprovechar aquí Que se pase a este lado No, no, no No me eches No me eches Ok Ay, ay Este salta No Qué buen combo Qué buen combo Tenía el temor De que me pegara esa cosa Pero bueno Vamos a hacerlo otra vez Ok, señor Vengo por mi rebanche Primero que nada Mi dinero también Lánzate Lánzate Ok Ya estamos uno a uno Y no perdí nada aquí Esperó muy bien el tipo Es muy bueno con el timing De estas cosas ¿Sabes qué? Ajá Exacto No creo poder llegar hasta allá No No tengo de otra Excepto esto Esto sí lo puedo hacer Y la verdad es que me ayuda bastante Wow, wow, wow Este sujeto Ok, ahí viene esto Esto no me gusta Ah, no puede subir No, no No me saques Venga para acá Ok, láncese No me dio tiempo No me dio tiempo ¿Dónde? 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 Prefiero eso a caer Ese ataque está feo Ok Tengo que intentar ¿Cómo voy a enfrentar eso? El tipo no sabe calcular del todo bien eso De hecho Igual estos ataques También se te mueven Ah, ah, ah Y sí la logró hacer Ok Venga Trae a su nave Por el momento voy mejor que la de esposada Va a lanzar Wow, ya lanzó estas cosas Vamos a aprovechar Los tres kits Son los que se le dan aquí Ok ¿Vas a volar de nuevo? No Prefiero estar en esta esquina por el momento El centro siento que es Tal vez lo peor Ok No puedes atacarme Ay Dios No vi que está hasta allá Ok Tal vez no es tan malo el centro No No Roperer Knight Eres el primero que me ha dado una verdadera batalla Pero ¿Sabes qué? Dejémosla ahí Dejémosla ahí Ahí está Wow No, y lo digo en serio Estos jefes son generosamente difíciles Este Este está un poquito más difícil El Poderte matar de un solo cuando caes Creo que eso fue lo que me estuvo trabando Pero de nuevo Después de esta vencida del jefe Oh, merecido descanso Y esta vez creo que sí tendremos un sueño Sí Me di cuenta que cuando la pantalla se va para el centro Ahí es cuando no hay sueño Pero cuando se va para arriba Es cuando Shield Knight vuelve a aparecer en sus sueños Este tipo solo tiene el noble deseo de Pues destruir el mal Ah, de demonios con ustedes ¡Qué spam de enemigos! ¡Dios mío! Váyanse al demonio Ok, este es como un pequeño bonus Donde puedo agarrar más dinero Ok Ahí está Casi voy por todo el dinero Lo sé Pero no puedo dejar caer a Shield Knight Simplemente no se puede Aquí está la recompensa Eh, uno más ¿Por qué no? Y también un cofre Que me imagino que es Ajá La última mejora de salud ¿Cuánto tengo de salud? Tengo nueve Bueno, entonces sí Es cierto Pensé que ya tenía diez Pero no Porque ya no puedo mejorar Mala salud En donde se compra Así de siempre Ok La música lo indica Todo lo indica Aquí estamos en el final Señores Ya solo quedan Esas últimas pantallas Sin embargo Va a ser algo que va a quedar Para el siguiente video Espero que les haya gustado Espero que les esté gustando La serie Shovel Knight Bueno, si les gustó el video Siempre los invito a suscribirse Y no tengo nada más que decir Antes de despedirme Que desearles un excelente día Matarles muchísima energía Y los veo en el próximo video chicos Hasta pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!